¡Suscríbete! Hasta el fin de este mundo Te seguiré con este amor profundo Solo a ti entregaré el corazón mi cariño y mi ser Ni por nada ni nadie en el mundo te olvidaré Yo te daré de mi vida el anhelo Y tú serás ese faro de luz Luna de miel para los dos Siempre será mi amor Y en mis sueños viviremos los dos Los dos Te seguiré hasta el fin de este mundo Te seguiré con este amor profundo Solo a ti entregaré el corazón mi cariño y mi ser Y por nada ni nadie en el mundo Te olvidaré Yo te daré de mi vida el anhelo Y tú serás ese faro de luz Luna de miel para los dos Siempre será mi amor Y en mis sueños viviremos los dos Los dos Los dos Que debíamos darle más o menos una serenata por televisión Sí En ese sentido habíamos ofrecido una canción de los Panchos Para hacerle la antesala a un trabajo musical Que viene ahora que se llama Ese barrio no es miente Ay pero la verdad es que quedó muy bonito Wilfrido Así que ahora vamos a ver todo Todo ese poder Todo ese sabor Que lo tiene Wilfrido Vargas Y sus bebidos ¡Oh, oh, oh! Muchas gracias Ya quién con constituents Que me dejaba en con traer Pero me quiere accatar Mi hijo se va a tener ¿Cómo? A mí. Quisiera saber Cómo caemos de cariño Porque si es muy revertido Porque te ha de barrigo Que me dejas presión Para que te ha de barrigo En mi río tienes razón Pero sobre mi bonita Ya en el total no solita Aproveché la pasión Le entregué mi corazón En la noche de frío Y como estaba perdido Conocer a que esta gente No se parece a mí Este barrigo es mío El frío barrio Este barrigo es mío Por intercesal de infaridad El más duro Con el reflejo Que debajo de una llanta Hay otro enemigo de Cristo No necesito que soporte El hijo de esta mujer Que lo sirva a la corte Tiene que la interés Hay Miguelito Tiene que la interés Hay Miguelito El frío barrigo es mío 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 Si no te parece a mí, el de barrigón es mío Aunque saque mi lunar, yo tengo los ritos míos Si no te parece a mí, el de barrigón es mío El de ñaco sea chiquito como mi concierto río Si no te parece a mí, el de barrigón es mío Mañana por la mañana voy para la casa de la bruja mía Si me dicen que eres igual mío, ya no quedo en mi progería Si se le pamea, el niño es de grande Ay, si ya creía, sabe a quién te parece El de barrigón es mío, el de barrigón es mío El de barrigón es mío, el de barrigón es mío Y yo lo quiero ver El de barrigón es mío, el de barrigón es mío El de barrigón es mío, el de barrigón es mío El de barrigón es mío, el de barrigón es mío Si no te pareces a mí, este rollo no es mío. Si no te pareces a mí, este rollo no es mío. Si no te pareces a mí, este rollo no es mío. Si no te pareces a mí, este rollo no es mío. Si no te pareces a mí, este rollo no es mío. Si no te pareces a mí, este rollo no es mío. Si no te pareces a mí, este rollo no es mío. Si no te pareces a mí, este rollo no es mío. Si no te pareces a mí, este rollo no es mío. Si no te pareces a mí, este rollo no es mío. Si no te pareces a mí, este rollo no es mío. Si no te pareces a mí, este rollo no es mío.